La caricatura forma parte de la cultura en México, por lo que es importante apoyar a los nuevos valores sostuvo el artista Luis Carreño al desvelar el mural México de Mil Recuerdos. Lo que hay que hacer ahora es buscar que los nuevos valores tengan plataformas para crecer como artistas, eso yo creo que es lo más importante. Estos ya son consagrados, estos ya están en el Olimpo. Junto a su familia, explicó que la obra está integrada por seis cuadros y un mural pintado a lienzo que exhiba 15 personajes de la cultura, pintura, música, canto. Incluso en una esquina pintó su rostro junto al de artistas, algunos de los cuales ya fallecieron. Acompañado por el cantautor Armando Manzanero, el comediante Sergio Corona y el director general de Notimex Alejandro Ramos, adelantó que trabaja para dar continuidad a proyectos como el mural México de Mil Recuerdos, pero con otros personajes del arte, cine, teatro, además de intelectuales. Imagínate una composición similar a esta, pero formada por escritores. Esto sí quiero que sea, como dice el título, una serie que se denominará México de Mil Recuerdos. No vamos a durar 120 años, entonces todos terminarán siendo y terminaremos siendo un recuerdo, bueno o malo, pero un recuerdo. Entre los cuadros que acompañan al mural en el restaurante de Palm del Hotel Presidente Intercontinental, se encuentran las caricaturas de Salma Hayek, Luis Miguel y Silvia Pinal. Carreño aclaró que hay otros personajes que no incluyó, pero que seguramente estarán en diversos proyectos que ya se ha planteado. Con información de Marta Cruz e imágenes de Eric Gómez, Notimex.